No, por favor, déjame a mí que ande primero con él, por favor. Ya se acabó, vieja, ahora sí que ya se acabó. No, pero por favor. Va a aprender a respetarte, se acabó. Tiene que aprender que contigo no se mete. ¿Qué se tocó hoy? Chula, acá. Lárgate de acá. Vete. Vete, mierda. Vete, imbécil. Te voy a enseñar a respetar a mi madre, cagón. Ya, también, fíjate, ya, me voy, me voy. Vete, mierda. Voy a llamar a la policía, te voy a tomar. ¡Dama a quien quieras, cagón de mierda! ¡Fuera, huevón! Te juro que si le vuelvas a hacer algo, te mato, ¿entendiste? ¡Ya, huevón, te mato, huevón, te mato! Te juro que ahora sí te mato.